Señoras y señores, nos encontramos aquí en el Capitolio, sobre todo en el frente de la Casa de la Cámara. La controversia estos días se ha formado ya que Donald Trump quiere construir el muro a costa de los republicanos, de los demócratas, y nadie quiere pagar por el muro. Aquí adelante podemos ver una manifestación, no sé de qué se trata, pero vamos. La verdad que no sabemos exactamente, los ellos están demandando en este momento que el gobierno estará parcialmente cerrado si los republicanos y los demócratas no se ponen de acuerdo en la construcción del muro, lo cual ha sido de mucha controversia para Estados Unidos y México. Estamos reportando de la Casa Blanca una vez más, 15.000 personas, les quiero recordarles, 15.000 personas de Honduras están marchando ya para entrar a Estados Unidos con México, algo controversial. México ha sido de mucha ayuda para los centroamericanos últimamente, ha habido muchas separaciones de familias, los dos niños guatemaltecos que murieron, y la verdad es que estamos bien enojados con todo lo que está pasando, todo el país está enojado, así que ya lo saben, vamos a seguir llevando a ver todos los detalles a través de Contigo Siempre TV. Siempre contigo, soy Samuel.